Y otro de los temas tiene que ver con algo que sucedió aquí en la provincia de Mendoza, que realmente trascendió las fronteras de la provincia, y tiene que ver con esta mujer que fue apodada como la envenadora de Guaymallén, Sofí. Exactamente, bueno, lo decíamos hace unos días atrás acerca de que se acercaba justamente el juicio por jurados contra esta mujer. Estamos hablando de Karen Oviedo, que estamos viendo en imágenes, y como bien decía San Gise, tomó tanta repercusión este caso a nivel nacional por las características en las cuales sucedió este hecho. Estamos hablando de una noticia que conocíamos el 8 de febrero de este año, cuando un hombre llamado Ángel Aquino pierde la vida en situaciones que eran sospechosas. Él se había sentido descompuesto, había presentado, por ejemplo, vómitos como descomposturas de estómago, y esto había llamado la atención de los médicos que lo atendieron. Estuvo casi un día internado hasta que lamentablemente perdió la vida. Karen Oviedo, la mujer que estamos viendo en imágenes, tuvo un relato bastante confuso. Esto también llamó la atención de los médicos. Por lo tanto, realizaron una denuncia contra esta mujer para averiguar la muerte de este hombre. Cuando se comienza a realizar todo el procedimiento de la averiguación de muerte, se detecta que había muerto por envenenamiento, es decir, que había consumido una sustancia que fue letal. En este caso, se trataba de un anticongelante en donde la mujer había comprado días antes, o se presupone al menos lo que la justicia tiene en el expediente, que había comprado días previos por Mercado Libre. Una sustancia que se usa, como les decía, como anticongelante para vehículos, muy conocida y que tiene un sabor dulce, es incoloro y que ella presuntamente mezclaba con un jugo de naranjas. ¿Quién la complica? La empleada. ¿Por qué? Porque ella lo que menciona en este interrogatorio que le hacen los médicos es qué había pasado, qué había consumido su pareja Ángela Aquino. Ella responde que había comprado una sustancia para unas manchas en la piel que ambos presentaban. Como el relato era bastante confuso y que dijo, cuando le preguntaron dónde estaba el medicamento, ella dijo que su empleada lo había tirado. ¿Qué hizo la policía? Fueron e interrogaron a la empleada. La empleada que hizo la complicó, porque ¿qué dijo? Ella le daba jugo de naranja, le mezclaba con una sustancia y después de eso Ángela Aquino se sentía descompuesto. Sofi, ¿se sabe si en algún momento Aquino sospechaba de que lo que le estaban dando le estaba haciendo mal en teoría y se une esta versión de la empleada? Bueno, sí, pero en realidad lo que le preguntó el mismo Ángela Aquino a su pareja era, ¿qué me estás dando porque me hace mal? Esa es una de las preguntas que reveló la propia empleada, de acuerdo a lo que dice el expediente. Por lo tanto, la situación de Karen Oviedo se complicó mucho más aún, tras el relato de esta empleada y también tras encontrar el producto, es decir, esta sustancia en la vivienda. Este anticongelante se encontró dentro de la vivienda cuando se hizo un allanamiento. Cuando muere Ángela Aquino, los vecinos se preguntaban qué rara la actitud de Karen, porque era una pareja muy conocida en Villanueva, y la verdad es que les había llamado la atención la frialdad de ella ante la muerte de su pareja. Un negocio, tenían ellos ahí. Tenían un negocio en una esquina, pero no queda todo ahí. Después, cuando se conoce toda la muerte y cómo presuntamente habría sido, después se conoce que años anteriores, en el año 2019, se había muerto el hijo de Ángela Aquino. Elian, que tenía por ese entonces nueve años, había estado en las vacaciones de invierno, precisamente ese año, en la casa de su papá con Karen Oviedo. Sí. Y lo llamativo es que cuando él regresa a su casa, se descompone, lo trasladan al hospital Noti, y muere por una falla multiorgánica. Algo que era raro para la familia, porque el niño estaba en perfectas condiciones de salud. Pero que en el momento no se sospechó de algo fuera de lo común. No, porque hasta inclusive se lo asoció con una muerte súbita. Claro. Pero la causa de muerte es una falla multiorgánica. Con esto que pasó de Ángela Aquino, se comienza a investigar, y la verdad es que lo que al menos ha especificado la fiscal Clavia Ríos, es que ese año, días antes de la muerte de este niño, la mujer había comprado también la misma sustancia, es decir, este mismo anticongelante. Lo que se presupone es que también habría envenenado a este niño. Eso se va a vendilar todo en un juicio por jurados, que arranca el próximo 28 de noviembre, en donde 12 ciudadanos van a tener que definir si es culpable o no de estos dos casos que se le acusan. Terrible historia. Muchas gracias, Sofía. A ustedes. Gracias.